Vamos a jugar de Play 1, rapidito Juegamos Power Play Sport Trivia Trivia, men Vamos a ver No le digan al Rockson, eh Se fue por agua, no le digan nada Come on Deportes A la mierda, no hacen nada, huevón Todo Juro Pregunta 1 de 100 puntos Cuando la NG Team play home games at the CNN Center ¿Eh? Washington Capitals ¿Atlanta? Ah, ok, no pasó nada Fallé Pregunta 2 por 100 puntos En el 2000 ¿Qué New York Knicks? Legend ¿What Trader? No sé, huevo Muchos deportes de mierda Otro juego, me pregunto De qué país era Valderrama O quién hizo el escorpión O quién era el portero Que se ponía ropa de colores No sé nada, huevo Los Pavos Ranger Eso está bueno Pura, huevo No sé, huevo Me hagas Campos, Jorge Campos, ¿verdad? También me dice eso, mira El pibe de Valderrama es de Colombia Batistuta Leyenda de Argentina ¿Ves? Los Pavos Ranger Vamos por ahí Claro, P. Tu tío Haciendo Santiago ¿Cómo se llama tu otro tío? También el Reneguita El tu otro tío, bueno Oh, Aspría jugaba bien Ese con Chathomar, eh Ese de Aspría sí jugaba bien Se hizo popular en Perú El Aspría, man Con Chathomar ya jugaba muy bien, ¿no? Se me va a acordar Aspría ¿Qué será de su vida, madre de tu tío, güey? ¿Qué será? Bueno, vamos a ver Fox Power Rangers Lightspeed Lightspeed Rescue The signal is calling Our planet is falling The danger will test you Better make it Lightspeed Rescue Rangers Go Power Rangers Lightspeed Rescue Power Rangers Lightspeed Rescue Power Rangers Lightspeed Rescue Lightspeed Go Power's on its way Rangers save the day Power Rangers Lightspeed Rescue Power Rangers Lightspeed Rescue Lightspeed Rescue Lightspeed Go Power Rangers Power Rangers al rescate ¿Sí o no? Ferdamacha, ¿no? Del tío Saba, ¿no? El griego tacaño Vamos a ver Vamos a ver, güey Ahí está la moradita Power Rangers Lightspeed Lightspeed Rescue El rojo El azul El verde Rosa El amarillo El innombrable No se puede decir Ese color Power Rangers Power Rangers Lightpeed Ahora los negros son malos Estoy en traje negro Nivel 1 Operación Lightspeed Vamos a ver Pues ahí está todo el traje negro Alert status The reports of a siege in downtown Mariner Once you arrive at the building We will be able to Let's go to work Ay que horrible ¿Qué es esto? Estos objetos aumentan tu ataque especial ¿Qué es esto? ¿Salta el menú? Puta, salta con un cuadrado Salta con un X mejor ¿Sale un vampiro? ¿Un cielo o qué? Oye, qué horrible El juego de los Juegos Reyes A ver, el Perú no acaba Esperaba un juegazo, la neta No! No, sí, no lo voy a jugar más No Wey, qué fuego tan horrible El juego de los Juegos Reyes La neta, wey Qué horrible Creo que lo de Super está mejor Lo hubiéramos dejado en 2D mejor Pago Reyes, fuerza del tiempo Vamos a ver Dios no lo puedo creer Es una porquería La fuerza del tiempo Gente, paura Me trae buenos recuerdos, paura ¿Cómo se llama el canal? Jetix, ¿no? El canal Jetix Bueno, hasta escondílo bien Jetix también Zona que Zona recuntra, gay Climax Que comienza la fiesta Vamos a ver Time Force, Time Force Power Rangers Racing to another time Tron of Warpers online Timeless wonders, fire and thunder All to save the world Go, go, Time Force Time Force, Power Rangers Power Rangers Go Vamos a ver Los Power Rangers Time Force, Time Force Power Rangers El sábado me mete un copy Espero que este Power Ranger esté bueno Y no sea una cagada como el anterior En serio, qué horrible está el Power Ranger anterior Vamos a ver Que no se parezca en nada, por favor, al otro Aunque tengo la duda Aunque siento que va a ser igual Ay, Dios, es la misma mierda, men La... Es... Ay, Dios mío I love being a Power Ranger Y se ahoga, es un Power Ranger que se ahoga Se ahoga, huevon, no sabes nada ¿Qué es esto, Crash Bandicoot? ¿Qué es esto, Crash Bandicoot? ¿Qué es esto, Crash Bandicoot? ¡Qué es esto, Crash Bandicoot? ¡Bien! Ay no voy a jugar, que horrible Dios mio, perdónenme pero no voy a jugar esta mierda Sinceramente No, no, no Es una cagada Es un plataformerazo No Ya, ya, ni me emociono Es pinball Ni me emociono cabrón, ya la música nomás Métame el copyright YouTube y ya, me disfruto de la cantucha Ni me emociono Ni me emociono cabrón Voy a arreglar mi teléfono y voy a ver fotos de Instagram En lo que sale Vamos a ver Y no me sale nada Porque está cargando Es pura acética y cosplayer Vamos a ver lo que no me sale Power Ranger tío Ah, que imbécil Power Ranger tío De pimo, no tenemos el de pimo Ay Emergencia 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 Earth is being attacked The viewing globe shows simultaneous attacks everywhere It's an all out attack Rangers Respond at once Right No te emociones Es pinball Todos los yan Entonces, que tiene suya Sí que le pareció No me White Ahí está Voy a explicar mushrooms O sea Esto está mejor que la mierda de antes Se dice Esta es Jala temporal Hay que entender eso 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 Uy, este estaba mejor que los juegos de Power Rangers Los últimos juegos Hay que entender eso Esto estaba mucho mejor Hay que entender eso 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 Ocean Vamos a probar esto Voy a coger a quien Serena Williams Bueno, voy a coger acá a esta A ver, la gemela, Lee vs Lee, ¿no? Wait for me Fault Love 13 Bueno, pensé que era una chava, pero ese es un hombre Love 14 Ay, qué cagada de juego, siguiente menú por remitiente Breakpoint Lee Next Power Show A ver, para la gente que le gusta La maquinaria pesada Vamos a ver qué trata esto Pensé que era una chava, tenía cara de chava Japonesa ¿Japonés? No, la olin No, la olin Yoóóóóó que来itá, mátté tarzó प c en o i uh c y y a a ¡Ajimé! 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 ¡Ven los botones! ¡Ajimé! Päng en suficiente ¡Ajimé! Nec-cohe Siguiente Powerball race Siguiente está bueno Dios mío Había que presionar este, 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 este Este y este para que jale bien la máquina Si no, pues la máquina se queda plantada Es una mamada Me da ganas de jugar Tiny Tina ¿Está entre Batman o Tiny Tina? ¿Batman o Tiny Tina? ¿Qué cabrón? Bueno, voy a darle Batman, creo Pero quiero que tengo que grabar videos No he editado nada, pero tengo que grabar ¡Takara! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fall. 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 Fight. Valentine's Day. Frente. Está bien raro Y eso que en la época ya había el juego Soul Age Y estaba mucho mejor O el Tekken Tekken 3 No pude hacer ninguna combinación Las chicas súper apestosas Vamos a ver Acá van a meter el copyright Hablando del copyright Quiero ver si me metieron copyright En el video anterior Las chicas súper apestosas Ah, yo no hay copy Vamos a ver Yep, hay copyright Español Creo que fue de los Power Rangers No sé Las chicas súper poderosas Tú veías eso Santiago me dice que tú eras De las chicas súper poderosas Las nenas Las súper nenas Aportan su mezcla particular De azúcar Especias Y cosas bonitas Para formar una perfecta Tarta Vamos burbuja Hay que meter la tarta en el horno Tengo que añadir algo extra especial Justo a tiempo, chicas La dejaremos aquí para que se enfríe Las permenas no imaginan que yo Mojo yo yo Estoy aquí fuera espiándolas Y en mi espionaje Espiando una tarta Y no una tarta cualquiera Una tarta con sustancia X Ahora yo Mojo yo yo Tomaré la tarta con sustancia X Oh, oh, chicas La tarta se ha alargado con viento fresco ¿Dónde está la tarta? ¿Y quién querría robar nuestra tarta? Bueno, añadiendo azúcar, especias y cosas bonitas La tarta solo habría sido perfecta Y le añadí un poco de sustancia X Para que fuera súper perfecta Al añadirle sustancia X a nuestra deliciosa tarta Se ha convertido en algo muy valioso y codiciado Y solo un malvado es lo bastante depravado Para mangar una súper tarta con sustancia X Mojo yo yo Nos ha robado nuestra deliciosa tarta Para convertirla en un arma mortal ¡Venga, chicas! ¡En marcha! Ahora nosotros, los malos de Causville Estamos a tope de sustancia X Y ahora volved todos a casa Y preparaos para la inevitable aparición de las supermanetas Y después las destruirámos Vamos a tener un día de lo más interesante Las supernenas Las super... ¡Eh! ¡Saludos! ¿Qué tal? ¡Buenas! The Powerpuff Girls La rubiecita, por favor El ayuntamiento Donde el alcalde gobierna con mano de hierro Todo está como un mojoyoyo Es que es mojojojo, ¿verdad? Yo me acuerdo que era mojojojo, ¿verdad? Pero en España... Burbuja! Combate contra... Grandullón No tengo ni una visca de miedo Te voy a romper el culito ¡Eres un blambembe! ¡Eres un blambembe! ¡Qué lento eres! ¡Eres un blambembe! El juego se pausa ¡Ah, mierda! El rum está en la verga, men ¡Ah! ¡No se puede jugar esto! El rum está en la verga, men ¡Ah! ¡Siguiente juego! La cara de la penteja, vean Cómo quedó Power Slave Siguiente juego, men Power Slave Minche putazo, ¿sí o no? Playmates Interactive Entertainment Presenta Hahahaha Power Slave Power Slave During the time of the pharaohs, the city of Karnak was a shining example of civilization that all other nations could only hope to emulate. Hoy, Karnak vive en, surrounded by the spirits of the past. However, algo ha ido terriblemente mal. Unas fuerzas novedades seizaron la ciudad y el gran turmoil se spreada en las nubes. Los líderes mundiales de todas partes del mundo han enviado fuerzas a la Valle de Karnak. Pero nadie se vuelve. El gran poder de este nuevo empire está rápidamente destruyendo las mejores fuerzas que el mundo humano tiene que ofrecer. La única información conocida sobre esta crisis viene de un villager de Karnak que se encontró a través del desierto miles de su casa, desgaste, deshidratado, y cerca de la muerte. En sus últimos momentos, en los vivos, el villager contó historias horrorosas de criaturas alianas que invadieron la ciudad, las mujeres y los niños, y se convirtieron a los hombres. Muchos de las víctimas desgraciadas fueron deslizados o desgraciadamente deslizados o desgraciadamente deslizados. Algunos fueron subjetados a torturas deslizadas, injetados con sustancias extrañas, y luego mummificados mientras aún vivo. según el villager, incluso el cuerpo de la muñeca del grande rey Ramesses fue deslizado y deslizado. Se han sido elegido de un grupo de los mejores operadores del mundo para infiltrar Karnak y destruir las fuerzas peligrosas. Pero cuando tu helicópter se deslizas de Karnak, se deslizó, se deslizó, se deslizó, se deslizó con tu vida. Con ningún contacto posible con el mundo exterior, comienzas tu aventura, listos para cumplir tu misión, orando de volver vivo. La tumba de... Se ve bueno, mira, hasta ahora, pasé un juego de Play 1. A la mierda, la sensibilidad está bien rota. Weapon Power. La va a gastar maná, weapon. Creo que el arma se gasta, weapon. No me puedo agachar. No me puedo agachar. Dios, que horrible, joder. La cámara, la cámara. No puedo subir, aguantar. Si. Si. Ah, next. Vamos al siguiente, wey. Ni che vato, wey. Siguiente juego. Power Spy Pro Bullish Ball. Oh, mira. Volleyball. Estaba viendo Volleyball acá de Estados Unidos y no me gustó mucho. Me gusta más el Mundial. Muy lento son los chavos, me dan altos mamados, pero son muy lentos. Han visto a los brasileños como fue, hijo de puta. Y los argentinos también. Que le digo a los asiáticos, a los japoneses, o bueno. Hijos de la verga. Una manaza. Una pelota. Carapace. Power Spy Pro Pitch Volleyball. Oye,рий! Muy etc. Oh, hein. Toca ya. Yes. Ché付club. Let's do it, man. I want to startar. We were at... We were at de. A comun hosp estan. Gracias por ver el video. Vamos. ¿Se da el video de ellas? Vamos a ver. Estamos en Rio de Janeiro, Brasil. Vamos para allá. Vamos. 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 ¡Vamos! ¡Ni! 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 Punto para mí, ¿verdad? ¡Sí! ¡Oh! Está bueno el juego, ¿eh? Voy al siguiente, güey. Siguiente juego Voy, voy Voy a hacer Harry ¿Qué mierda es esto? No sé, vamos a ver Se funciona una fuseleta huevada ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¡Los de 4! ¡Los de 4! ¡Los de 4! ¡Los de 4! Siguiente juego Primo Rage La ira de los monos la ira de los monos prime outreach se acaba esto y se acaba esto me recuerdo de la mañana antes de los grandes los grandes antes de la oscuridad detrás de las estrellas de la noche había un gran fuego que se ruso en el cielo se ruso como el viento en su camino destrucción para todos se convirtió más fuerte como se va el gran fuego se ruso en el espacio nadie sabe el mundo que le traía el espacio era lleno de planetas y grandes piezas del mundo line the path de la gralda y a una gran gran estrellas la gralda la gralda se ruso en el aire explotando a todo lo que las estrellas de la gralda con la gralda los escuelas de la gralda All around I hear streets cry out loud Mountains rumble As buildings explode My home erupts This world would never again be the same New earth would rise up From the rubble Out of the smoky landscape The cataclysm awakes The sleeping giants from ancient worlds Crashing through the barriers of time They invade our world To conquer, to rule the whole human race They rise to devour us We kneel to worship them They never stop Only to seek others For battle For ultimate world domination For Primal Rage Peace Salamandra No me tiras Aaaaaaah Te cagaste duxado No te apoyadoras A quién escajo Freed A ver A ver A ver El que eres Los hermanos Mira A ver A ver Justo, mira, no pelea Los hermanitos con acá peleando con todo Es una indígena lo que está acá atrás, ¿no? Me lo puedo comer, creo Me congeló, mira Carl Sween Ganaste, ganaste 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 A la verga Pro a Golf ¿El nuevo BTS? mi camote te agarraron bailando cholo golf a la mierda el suena el pitido es muy feo el pitido está muy fuerte human player vamos a ver pues acá también salen mira güey hasta los dos mira a ver a la mierda como un Mortal Kombat bueno a bit of a weak tee shot no no here's that shot again un no 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 Tota la hueva Siguiente juego, tota la hueva Pro Pinball Vamos a ver, ese no cuenta, ese golf No cuenta, güey, no cuenta Son un chingo de juegos de Play Muchísimos, cientos Interplay Hasta que demora eso en cargar Funciona o no funciona esta hueva No funciona, no funciona Siguiente juego, siguiente juego No jala, no jala, no jala Pro Pinball De un Pinball pasamos al Pro Pinball Jala o no jala Está en la pantalla negra No jala tampoco, los juegos de golf no están jalando hoy día A lo que digo, yes Ah, otro juego de Pro No pasa nada, no pasa nada Él tiene que jalar No funciona tampoco, men Next Pro Pinball Está en shock Esta es la versión Pro Pinball Que no funciona Pro Pinball Pro Pinball No funciona No funcionan los juegos de Pinball Banda, eh Vamos al siguiente, güey Prepara el lapicero, Miss Porque ya estamos llegando al final, eh Proyecto Horn Proyecto Horn Vamos a ver Alfa System Standby units, prepare to dispatch We have reports of Metallica terrorist activity on the Metro Highway Calling B-7 and 4-5 Prepare to launch from Hangar 4 with C-2 Armor Roger, roger Romeo to Control Tower Uploading data to 3-7 and 4-5 I'm sending you updated strategic data We're counting on you guys Rodgers 3-7 and 4-5 Prepare for takeoff Ready Power on They're having way too much fun down there We'll take care of that The intro was great Please, that's a good game The intro was great, the animation was good Please, that's a good game Please, that's a good game Let's see Hero, keep it cool Ok Please Come on Come on Que sea bueno Que sea Romeo calling 3-7 and 4-5 Metallica is setting off bombs in the shopping district South block, section 3 and 4 moving north We'll be facing any moment Roger Reload Reload There they are Yeah, let's get them Reload, reload I'm going to play with a gun I'm going to play with a gun That was too... Too beautiful I'm going to play with a gun I'm going to play with a gun Watch out, civilians All right, let's hit Run out 遅 out Run out I'm going to play with a gun ¡Oh no! ¡We've got to move quick! ¡Ringload! 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 ¡Wrong! ¡Es una mamía de recoger al cagos! No, no, no ¡Suscríbete al canal! No, no, no ¡Suscríbete al canal! ¡What a bad thing to do! ¡A ver si peca por algún lado la mira! A electronics unit heading towards the metro highway in south block sector 1 Roger, on our way Roger, Roger Mira, hay una tona de ellos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Un reload! Voy a dejarlo hasta ahí. ¡Reload! 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 ¡Me tenía loco! Bueno, ahí te lo dejamos.